Hola amigos, aquí estamos un día más, soy Sword and Mark y vamos a continuar nuestra aventura en este maravilloso mundo que es Dragon Quest 9 de centígrados del firmamento y lo dejamos justamente por aquí, tenemos que rescatar a, bueno, una doncilla en apuros y nada, eso es lo que tenemos que hacer porque nos han secuestrado y eso, la chica tiene pasta y nos dará su barco, sí, bueno, estamos aquí y parece que no hay un camino de salida, vale, pero si leemos aquí dice, bueno, con su increíble buena letra y buena ortografía, bienvenido, entra y ponte cómodo, chacho, y nada, y si nos sentamos, pues pasará esto que vamos a ver ahora, espero que aparezcan los secuestradores, me parece escuchar el paso, será mejor que eche un vistazo, hey, ¿cómo coño me ha visto desde ahí? ¿Tú qué haces aquí, cuernos? No entres al rescate, ¿no entres? El rescate, ¿no? ¿No entres? Ah, no traes, yo no sabía que no sé leer bien, ¿qué? Eh, vaya, vaya, bienvenido a nuestro humilde escondite, no hay mucho que ver, ¿sabes? No tenemos mucha suerte, ya, ya lo sé, sé muy bien quién eres, eres, eres de corraleja del moto, ¿del moto? ¿de la moto? Bueno, eso es algo importante, ¿a que sí? Eso, un héroe de verdad, ¿eh? Qué suerte, sabía que el secuestro merecía la pena. No te preocupes, la chica es tan perfecta, no le hemos puesto un dedo encima. Eh, trae a la chica, ¿me oyes? Si no te importa esperar un momentín, jeje. Bueno, y bien, ¿cómo va el día? Llueve hoy parece, ¿no? Ah, ¿por qué tardas tanto? No quiero hablar con gente. Jefe, tenemos un problemilla, jefe. Ha muerto. ¿Cómo, qué pasa? Que ha muerto. Ha huido, digo, un pájaro ha volado, el pájaro ha volado. El pájaro ha volado en el nido, chicos. A los ejércitos, ¿sabéis? Pues parece que el pájaro ha volado en el nido. Joder, nos despega ahí toda la caballería. No. Habían tres, no era posible que no me pillaran nunca. Toma, puñetazo. Negación mágica. Debería haber hecho multipuñetazo y vas a flipar lo que quita. Quita por lo menos el doble, o más, un 150%, aproximadamente de todo lo que quita él. Bueno, el de la lanza también quita mucho. Vale, paso. Y vámonos. Se puede ir por aquí, ¿cierto? Vamos. He visto ahí un buen peacho de cofre, pero no sé si se puede coger por aquí. Así que nada. A ver. A ver. ¡Hostia! Secuestrando de buen rollo desde hace un mes. De buen rollo, ¿eh? Nada de mala hostia. ¿Eh? Vale. Vamos a abrir todos estos. 250 monedas de mierda. Una planta antidóptica. ¡Uh! Un frasco de aceite de sapo. Eso es bueno. Para construir things. Y ahí está la gente. A ver, vamos a preguntarle si están en algún sitio. Oh, no, no está aquí. ¿Qué haces ahí plantados? Veniendo yo a buscar. Pues entonces era mejor que andes con ojo. Dicen que hay un monstruo asesino en las profundidades de este sitio, colega. Es un buen sitio para esconder a vuestra secuestrada. Donde hay un monstruo destructor. Por aquí debe de haber algo, seguro. Seguro que aquí debe de haber algo. Porque una escalera no le... Ah, mira. ¿Qué robo armaduras guerreras han vuelto? Madre el ANS. En busca de limos metalíquidos. Cuidado, tienen muy mala buba. Aquí hay limos metalíquidos de segundo nivel, me parece. Los tres limos metalíquidos. Así que seguramente en el siguiente episodio me veréis tres o cuatro niveles más por encima, ¿vale? Para ir bien. Así que nada, vamos a continuar. Esta aventura es el marido de todo el mundo. Oh, por fin. Llama de Festo. ¡Coño! Esto se hace en buenas armas. Pero no sé dónde se consigue la llama de Festo. Donde se farmea. Pero bueno, tenemos una y creo que es muy buena para conseguir cosas. Está la llama de Festo y que se supone que es tipo oscuridad y otra que es tipo luz. Que también es muy útil. Las dos son igual. ¡Ey! ¡Señor! ¿Por qué saltas del aire? ¿Por aquí no hay nada? Esa mota de tierra es un poco... ¡Uuuh! Absurdamente absurda. Vale. Hmm. ¿Por aquí no hay nada? Menos mal que no me van corriendo para atrás porque si no sería jodido. Vale, por aquí estaba el este, ¿no? Ah, está arriba. Vale, vale. ¡Hola, señor! ¡Uuuh! Estoy volviendo. Sin querer. ¡Ahora no pasa nada! Vamos a intentar pasar de todos estos bichos. Creo que me lo como, ¿no? Ni me va por detrás. Perfecto, perfecto, perfecto. Es que tenemos que ir con bastante vida para el jefe. Que este jefe es bastante duro ya. Ya tocaba que sean duros, ¿eh? Un poco por lo menos. Hostia, el crack en este. Estos son súper duros siempre. Robocop. Robocop me va siempre por detrás, pero corre muy poco, ¿no? ¡Oh! El de las garras, chaval. Este aparecía en el 8. No sé si os acordáis. Creía que aparecía un poco después de este bicho. Pero sabía que había uno igual. Multipuñetazo. Con nada. Y... Multipuñetazo. Bueno, vamos a hacer un poco más de daño. ¡Oh, yeah! 65 puntos. No está mal. No tiene tanta vida. Es un poco useless. Vale. Me mola el de Kung Fu Panda este. Me mola, ¿eh? A ver. Joder, que sitio más grande, ¿no? Es mal que me están saliendo de uno en uno los bichos. Si no, estaría jodido. A ver. Vamos por aquí. Por ejemplo. Aquí subimos. Vale, aquí debe de haber un peacho de cofre. Eso es. Mini medalla. Ah, monedas. 1700. Bueno. 1700 monedas. Esto está mal. No sé si aparecen aquí los limos. O si aparecen más cerca. Pero bueno. Creo que no hemos visto por ahí atrás. Sí. No hemos visto por ahí atrás. Tenemos que subbajar por aquí. E ir por aquí. Sí. Y aquí habrá, creo que sí, una mini medalla. Si mal no recuerdo. Y hay otro cofre, tío. Aquí hay una mini medalla. Sé que aquí hay una mini medalla. Oh, yeah. Me acuerdo de algunas cosas de jugarlo. Pero bueno. No de muchas. Crackens, crackáticos. Luchan de nuevo. ¿Qué? A ver si Cuarty ataca luego de la oceólica. Y podemos matar a estos dos de un golpe. Y... Oh, quita. Y vamos a hacer cornada a este. Y Candela puede matar a este limo de un golpe. Cántico. Bien, perfecto. Ah, estos van a quitar mucho. ¿Rayo? ¿Que eres un Pikachu? ¡Joder! Ha quitado 50 puntazos. Y no han muerto de este ataque, tío. Flipo. Mini rayo. Ah. Ah, bueno. Vale. Eso es más normal, tío. A ver. Me he vuelto súper, súper hardcore esto, tío. En un momento. Tiro, 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 tiro. 65 quito ya. Madre mía. A ver. Coros. No hace falta un coro yo. Nos matamos enseguida. Vale. Oceólica de nuevo. Vamos a atacar a este. Oceólica. Nos matamos. Tell me, baby, one more time. Hijo puta. ¿Cuánto llevamos? Vale, muerto. Siete minutitos. Hoy mataremos al jefe de esta mazmorrilla. 300 monedas dan. Tío, dan un montón de monedas. Y como he visto ahí el objeto este, creo que podemos cogerlo, ¿no? Yendo por aquí abajo. O por ahí arriba. ¡Oh! It's mine. Son estos los limos, ¿vale? No sé cuánta vida tienen exactamente. Pero bueno. Tenemos destocadas metálicas. Dos destocadas metálicas. Multi puñetazo no afecta. Estuve ahí dándolo todo. Pero os digo que no afecta. Así que eso. Bien. Se queda un turno. Creo que tienen bastante vida. Bien. Uno. Seis. O ocho. Bueno, vale, vale, vale. Podemos matarlo. ¡Ah! Dos. Está jodida la cosa. Oh, golpe de gracia. Qué bien. Que no vale para nada por ahora. No vale para nada. Al ataque. Nada. Y por favor, no huyas. ¡No! Tío, si vamos a hacer... ¡Dios! Si vamos a estar todo el rato así. Es un poco putadilla. Ja, ja, ja. Pero casi lo mato, tío. Un turno más lo hubiera matado fácil. Lo han portado bastante bien. Le había quitado dos. No sé si tienen... Creo que no tienen cinco de vida. Ya tienen seis. Pero bueno. ¡Y! Otra puta planta, tío. Seguro que el jefe este... No, tío. No me digas eso. Va. ¿Qué más da? Uno. Bueno. Paliza gitana. Ah, he hecho ociólico. Quería hacerlele otro. Pero bueno. ¿Qué más da? ¿Aún no? Joder. Me hace rayo. Ah, mínimo. No hemos perdido aún mucha PM. Así que podemos hacer bastantes cosas aún. Y bueno. Voy a poner la velocidad doble. Sí. Porque a partir de aquí la vamos a necesitar un poco. Ya que nos van a salir muchos enemigos. ¡Sí! Oh, mucho mejor. ¿Quién lo iba a decir? Vale, por aquí. Y por aquí. Vale, hay dos. ¡Ah! Yo creo que no lo he tocado. Pero vale. Te lo doy por bueno. ¡Multipuñetazo! ¡Qué paliza, tío! Que le meto. En un momento, ¿eh? Vale. Ah. Vale. ¿Esto qué es? A las profundidades. Humberas oscuras. Tarántula. Tarántula. ¡Es verdad! ¡Hostia! Creo recordar este bicho. Y no tengo muy buenos recuerdos. ¡Ja! No hace falta ser prodigiosa. Voy a hacer normal. ¡Pir-ping! 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 Lo malo de este ataque es que no se hace combo, tío. Si fuera combo sería la polla. A ver, vamos a ver por aquí. ¡No! Joder, me ha pegado un abrazo bastante épico. ¡Oh! ¿Ha hecho un ataque eléctrico? ¡Ataque múltiple! ¡Vale! Vale, como son uno, pues tampoco pasa nada. Y tenemos bastante pasta, ¿no? ¿Cuánta pasta tenemos? ¡Seis mil! ¡Ah! ¡Uh! Vale. Voy a hacer esto con esto. Oceólica con estos. Y... Voy a hacerse mi curación a sword por si acaso. ¿Vale? Y a este. ¡Oh! Temía que me hicieran este ataque. Pero bueno, el sword está curado. Es el que más... ¡Hostia, qué poco quitan! ¡No me digas esa mierda! ¡Oceólica! Bueno, lo mato con dos turnos. No pasa nada. Estos tienen dos turnos, tío. Y quitan poco. Joder, ¿este no ha muerto? ¡Ay! ¡Tío, por favor! Vale, uno muerto. Vale, no pasa nada. Porque ya... Lo vamos a matar de un golpe. Bien. Y ataca antes. ¿Por qué? Joder, me han debilitado y me quitan el triple, tío. Vale. Sword. ¿Qué te le regreso? ¿Qué te le regreso? ¡Qué pollas! Ah, objetos. Ah, objetos no. Voy a hacer miski y voy a hacer curar a todos, aunque no pase nada. Hacen una... Mi curación a todos. Vale. Lo he hecho bien. ¡Uh! ¡Uh! Oh, el cofre. Oh, la esencia también es buena para... ¡Oh! Weird. No me digas cosas. Mini rayo y lo ejecuta a la perfección. No sé qué es eso de la perfección. Creo que es su ataque final, pero bueno. Joder. Oh, me ha quitado mucho menos. Me pido. Ah, claro, porque tengo... Con Sword tengo objetos de tipo... Mira, ahí está. Vale, pues ya sabemos lo que toca. Vale, vamos muy bien de todo, ¿vale? Dos. Sí, perfecto. Vale, vamos a ella. Ahí está esa pedazo de puta. A ver si por aquí hay algo. No, pues nada. Tengo que hablar con esta. Vamos a ponernos normal. Y creo que toca GP. Creo que toca GP. Hola, marioneta. ¿Qué? He hecho unos nuevos amigos majísimos. Uno tiene barba y el otro lleva una máscara y le llaman jefe. Pero como no me divertía para nada con ellos, decidí salir a dar una vuelta. ¿Tú también estás de paseo? Me tengo pinta de estar de paseo. Ah, hola. ¿Tú quién eres? Joder. Me encanta de conocerte. Te parece súper interesante, ¿no? ¿Quieres ser mi amiga? Tengo cara de querer ser amigo tuyo. Creo que tiene cara de engullirla. Oh, mi cadera de madera. Oh, no podré sobrevivir de este ataque inservible. Ah, vale. Me deja ahí. ¡Curémosla! Marioneta ni se inmuta. Será puta. ¡Chiii! Vale, vamos a ver este jefe. Creo que envenena. Pero bueno, tenemos antitoxinas. Vamos a hacerle coros a QWERTY, que es el que más saca con su ataque triple. Vale. Y defensa. Y Thea va a hacer... Aislar. ¿Este tiene ataques de aliento? ¡Pum! No, creo que no. Así que vamos a hacer cornada. Y Candela va a hacer, por ahora, atacar normal. Vamos a ir así, por lo menos, por un ratito. Vale. Tiene bastante defensa. O sea, parece este gilipollas. ¡Oh! Defensa, bitch. Oh, toca dos veces. Mierda. Creo que no puede atacar durante un turno con esa mierda. Ah, no pasa nada. Vale. Ah, defensa otra vez. No pasa nada. Por nada. Y ataque normal. Está atrapado, aunque no parezca que esté. Vale, buena. Misil venenoso. Qué aputa. Ah, ¿en serio? Bueno, no pasa nada. Madre mía, qué cheta death de bicho. Pin, 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 pin. ¿Cuánta vida tendrá? No lo sé exactamente. Me he quitado ocho, tampoco es mucho. Tenemos dos que pueden curar, así que no pasa nada. Uh, que no, que no. A Coros, a QWERTY. Defensa. Tea, vas a empezar a hacer... Tú como no quitas mucho... Sí, bueno, me queda igual. Por nada. Red maléfica. Ah, perfecto. Eh... La resistencia... Oh, ah, estados perniciosos. Eso es nuevísimo. Estados de este juego, eh. Está atrapada y envenenada. Bueno, envenenado no quita mucho, la verdad. Vamos a darle lo más fuerte que pongamos. Pero ahora, luego. A ver, semicuración. Vamos a empezar a curar un poco a Thea, que es la que más miedo tengo que muera. Y vamos a hacer prodigiosa para ir curándonos un poco, ¿vale? Vale. No sé qué ha hecho exactamente. Creo que le va a ejecutar algún ataque chulo. La, 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 la. ¡Cúrate! No está mal. Au. Lo he perdido casi con el... Este. Vale. Eh... Vamos a hacer coros. Y le toca candela, venga. Que dé también unas cuantas hostias de estas buenas. Multipuñetazo. A ver si quito 200 o por ahí. Yes. 208. No está mal. Oh, y con el ataque de gracia. Perfecto. Perfecto, porque este ataque de gracia es el que mejor me va ahora. Hace que todo el mundo esquive más. Hostia, el sword tiene tan poca vida. Uy, uy, uy. Debería haber curado a sword desde el primer momento. 90. Ya veis. Ah, no pasa nada. Voy a defender con sword esta vez, ¿vale? Defensa. Y... Golpe de gracia. Sorprende al enemigo y dejándolos inactivos y sube la tensión. Oh, yeah. Semicuración a sword. Y... Prodigiosa. Voy a hacer prodigiosas cada dos por tres. Vale. Mierda, mierda. No, sword no me lo mata, no me lo mata. Bien. Y golpe de gracia. Ay. Qué susto. Y cinco. Sube. Creí que subí a dos. No sé por qué. Semicuración. Perfecto. Joder, lo que cura. Toma. Y lo que cura esto, tío. Lo que quita. Quita bastante más que un ataque normal. Vale. Ahora voy a curar con sword. Voy a hacerle semicuración a QWERTY. No. Voy a hacerle coros y QWERTY va a matar a este hijo de puta. Semicuración a QWERTY. Venga. Tea no creo que muera. Y... Es tocada. Hasta no poder más. Bien. Cántico. Ya está el 20. Bien. Está paralizada. Bien. Bien. Uh. Creí que yo lo había muerto. Joder. Qué fácil lo habría sido. Vale. Otra vez. Coros. A QWERTY. Defensa. Y este hijo de perra. Me parece que ya va a irse un poco al catre. Au. Sí. Yo creo que en este turno, al siguiente, le metemos unas buenas palizas. Y yo creo que se acabó. Jefe fácil. ¿Sabéis? Un furor inquietante. A veces leo cosas que me parecen. Afecta candela, desaparece. Ah. Bien. Bien. Es que no ha hecho mucho los misiles de mierda. Así que GG. Easy. QWERTY. Ahora tenía 50. A ver si le sube al 100 por alguna cosa. Un B. Insuficiente. Tom. Ah. Hace multipuñetazo. Antes. Aún no muere. Esa puta madre. Lo que es es Kansina. Vale. Ay, por favor. Voy a pegarte otra paliza. Y yo creo que con esto sobra. Vamos a atacar con todo. Ahora. Con Juros. El Hada, venga. Multipuñetazo. Nada. Y ataca normal. Deberían cadenar bastantes golpes. Pero bueno. Ah. Otra vez. Y da ninguno. Bien. Escribe. Venga, muere. No te hagas el estrecho. ¿Muerta? Oh, qué guapo que ha quedado. Vale. Muy fácil. Cuerti el 23. Ya. Madre mía. 5 de destreza, coño. Cada vez dan más. Uh, no. Concentración. Mentalización activa debería ser la hostia, tío. Seguiría subirle 16. Es que, tío. Voy a subirle a este por ahora, ¿vale? Igualmente creo que tengo que volver. Así que no pasa nada. Vamos a ponérselo. Vagan el 22. Mejoran. Bien. Cofre con entretela. Entretela, en serio, tío. Métetela, entretela por el hort. 20 minutitos. Perfecto. ¡Eh, señorita! Ah, ese es tú. ¡Señorita! Bonita, despierte, venga. Leñe. La han espichado. ¡Ojo, jefe! ¡Uh! ¡Vaya, qué sorpresa! ¡Me cago en! ¡Ostras! ¿Pero qué se supone que estabas muerta? Este lugar está encantado. Pies para que os quiero. ¡Me ayuda! ¿Un monstruo? Oh. En los cuentos, los monstruos son criaturas súper horribles que no les gustan a nadie. O sea, lo acabo de entender, ¿sabes? Supongo que siempre lo supo en el fondo. Lo siento, Marion, pero no sé ser mortal para nada. Toda esta gente no eran mis amigos. Solo me querían por el interés, ¿no? Lo he intentado por Marion, ¿sabes? Pero nunca voy a poder hacer amigos auténticos. Solo soy un monstruo. No me hagas llorar, joder. Tú no eres ningún monstruo, ¿sabes? Eres mi única amiga. Mi mejor amiga. ¿Has vuelto? ¿Has estado en algún sitio chulo? Vamos a jugar. ¿A qué quieres jugar? Lo siento, Marioneta. Ya no podemos jugar. No podemos jugar nunca más. ¡Jo! Ya no te caigo bien. Por eso ya no me quieres jugar conmigo. Estaba totalmente sola en este mundo, Marioneta. Eres mi único motivo para continuar. Pero ahora tú estás sola. ¿Sola? Me hiciste súper feliz. Yo, yo... ¿Felicidad? Sí, siempre estoy feliz a tu lado, Marion. Lo siento, mogollón. Ahora eres libre, Marioneta. Olvida mi último deseo. Eres libre, ¿sabes? Yo soy Marion y tú, Marioneta. Debo emprender un viaje súper largo. Los celestiales vienen en mi busca. No hace falta que te hagas venir por mí, ¿sabes? Eres Marioneta. Vuelve a ser una muñeca. Gracias, Marioneta. Gracias. Gracias, mi verdadera amiga. Que encuentres la felicidad. No se lo podrías haber dicho antes de que la secuestraran. ¡Ah! Dios. ¡A la puta! Y vuelve a tu estado de piedra. Un largo viaje debo ser una muñeca. Pero primero debo contar a todos que Marion se va a marchar, ¿sabes? Y se tira por un puente. ¡Adiós, amigos! Se acabó. Vale. ¿Aquí detrás debo haber algo? No. No, no. Desde luego que no. No, por aquí tampoco. Ahora, pues deberíamos volver. Llevamos 20 minutos. Y... Seguramente... En el próximo capítulo lleve dos o tres niveles más. Con los hijos de puta limos estos. Así que nada, espero que os haya gustado. La like, favoritos, suscribiros. Y nos vemos en siguientes vídeos aquí con Sword and Mark en Dragon Quest 9. Centreras del firmamento. Adiós.